Nuevamente, alegrando tu corazón, estrellita de quichas Entre licor y cerveza quiero olvidarte Porque se me hace difícil olvidar tu amor Entre cantinas y bares yo estoy tomando Tratando de olvidar tu mal proceso Dicen que la cerveza ayuda a olvidar Dicen que el cigarro mata las penas Pero tu amor me marea, marquema cerveza Y tus carecias y besos vivo a tu retallo Más fuerte que la cerveza Es tu amor, tu cariño Y salud, salud Con hobby y producciones musicales Es así La pena es tan grande que me están matando El dolor es tan fuerte que llevo en mi pecho Y mis ojitos lindos se van conduciendo En mi manancial de tanto llorar Sin tus caricias, sin tus besos ya no puedo vivir Ni la cerveza, ni el cigarro puede matar mi dolor Y tus caricias, sin tus besos ya no puedo vivir Ni la cerveza, ni el cigarro puede matar mi dolor Eso Y para que baile con mucho cariño Dora y Narcisa Salazar Siempre con Adelina Barca Estrellita de Kichas Y la gran orquesta de los mensajeros de Bachangara Eso Así Alfonso Garte Pérez Y esposa Isabel Ollola Y los hermanos Salazar Pérez Nos vamos a Nava Y toda la hermosa provincia de Ollón Gozando, bailando, así, así Con estrellita de Kichas Que bien gozas, que bien bailas Así con gusto Bajo el cielo nublado Y doy panomitas con lampa Sobre sus alas de fría No quieren bailar los dineritos Dentro de los zongabones Saldría yo de fuerza Como si fueras esclavo Arriesgando tu vida Para aquellos hombres Luchadores Y de esfuerzos incomparables Los mineros del Perú La parita de carburo Máquina planadora Amigos inseparables Amigos inseparables De todos los mineros Hasta las montañas Tiemblan con la fuerza del dinero Hombres valientes Luchadores Que trabajan a diario Hasta las montañas Hasta las montañas Tiemblan con la fuerza del dinero Hombres valientes Luchadores Luchadores Que trabajan a diario Y para que bailen los mineros En Raura Chacua Isca y Cruz Todo el Perú Así, así Una vueltecita Otra vueltecita Rodolfo Agüero Abarca Con gusto Con ganas Jorge Abarca Así, así Así bailando Y que sigue Minerito Gózalo, gózalo Con estrellita De pichas Y los mensajeros De pachandona ¡Ay, ay, ay! ¡Alegrante tu corazón! Con Fabi Producciones Musicales ¡Algo! 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 Gracias por ver el video.